Como ya saben hace muchos años que vivo ya en Argentina, básicamente soy un core argentino Pero hay muchas cosas en Argentina que no probé, como por ejemplo el locro Y qué mejor día que probar locro por primera vez que el 25 de mayo Pero como siempre nos gusta subir la apuesta, hoy vamos a hacer locro para 100 personas Un poco más, ¿cuánto vamos a hacer, Juanjo? 150 150 porciones de locro vamos a estar cocinando Bueno, y lo más importante para cocinar es una buena receta Y acá tenemos una especialista en locro, el chef Buenas, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Soy Gonzalo, cocinero de Santa Evita Hago unos 600 locros cada vez, por ejemplo para el 25 de mayo 600 litros de locro ¿Cuáles son los pasos para hacer el locro por primera vez? El primer paso fundamental es, se usan dos tipos de granos Maíz pisado blanco y porotos Ponerlos en agua 24 horas antes de cocinarlo para que se hidrate Se agrega agua y ahí va el maíz Patitas de cerdo, rabo, hueso A la hora se empieza a agregar la cebolla, el morrón, el verdeo Todas las de hervor y ahí empieza a entrar la carne Los zapallos, que usamos zapallo plomo, unos grandotes Sí, mirá, acá hay uno, yo voy a tratar de agarrar Es... Mejor lo voy a dejar acá Ahora, la parte de condimentos, que para mí es fundamental Si vos te fijás, estos son los colores de los cerdos en capallate Comino, pimentón, un poco de orégano y un poco de pimienta Yo meto chorizo y esta panceta se le regalo, que es lo que le hace falta para ganar Para arrancar el okro Muchas gracias Les voy a embolsar en bolsita los condimentos, así se olvidan de esa parte también Y lo mezclamos todo ahí No, después lo pesan, ven la receta y lo pueden poner Bueno, y para cocinar hay que comprar las cosas Está bastante, bastante pesado Bueno, vamos a la verdulería ahora Hasta nunca compré tantas verduras en mi vida Y además de los ingredientes para el okro, tenemos que comprar otras cosas Por ejemplo, gaseosa, así que vinimos a un mayorista El máster en reversa, mire lo que es Porotos palleros, estos se pueden embocar Bueno, esto va a ser nuestro ingrediente secreto porque nosotros no somos cocineros Capaz me llevo una cajita de estos, no? No, mentira Esto es así, gente Vos te pones a grabar y tenés la oportunidad de no tener que trabajar Ya tenemos casi todo listo para mañana Ahora tenemos que ir a buscar el anafe para cocinar Gracias Rodolfo, ¿a vos te gusta el okro? La verdad que no ¿En serio? ¿Cuál es tu plato favorito? Así, digamos, malo El mondongo, muy bueno ¿Mondongo? En la próxima se viene mondongo Ya habíamos comprado todo y solo nos faltaba llevar las cosas a Florencio Varela Donde mañana íbamos a estar cocinando para toda la gente del barrio Bueno, dejamos todo en remojo para mañana Entonces mañana falta solo venir Agarrar la receta y cocinar Falta cortar la carne, verdura, todo Pero bueno, vamos a hacer todo eso mañana Vamos a estar desde temprano De las 5 de la mañana nos juntamos Bueno, así que para mañana de mediodía va a salir un locro buenísimo Esperemos Son las 5 de la mañana, estamos yendo a cocinar Vinieron unos amigos a ayudar, muchas gracias chicos Cuaco, tenemos a Kino, Maxi ¡Hola niños! Hoy ibas a cocinar, ¿no? Ah sí, cocinaremos muchos niños Tenemos a Fran ¿Qué hacen? ¿Todo bien? Che, ¿ustedes probaron locro? Sí, sí ¿Qué es eso? ¿No probaste locro nunca, Maxi? ¿No? ¿Es delicioso? Sí, Maxi va a estar rico Dame la L Te doy la L Dame la O Te doy la O Dame la C Te doy la C Dame la R Te doy la R Dame la O Te doy la O ¿Qué se formó? Locro El locro comenzó a popularizarse después de la guerra de independencia Cuando los soldados volvían de noreste argentino Y el locro es un ejemplo de la comida fusión Era un guiso famoso de los indígenas Que los ingredientes principales son maíz, zapallo y porotos Combinados con ingredientes criollos como carne, chorizo, cerdo ¡Aaah! ¡Felicidades! Acá tenemos ya todo armado para empezar a cocinar Maxi está de mi ayudante hoy ¡Qué divertido! ¿Y por qué no lo vas a buscar? ¿Qué? Ahí en el carcente ¿Qué? 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 ¿Vio la huella? Sí, sí Miren, esto parece una fábrica Acá estamos cortando carne Allá están con los zapallos Acá tenemos al quino encargado de verduras ¿Qué pasa ahí? ¿Sos cocineros vos? ¿Qué onda? ¿Más o menos? ¿Eso está muy bien? Para la cebolla vamos a llorar a los locos Para cebolla vamos a llorar a los locos Si no? Le paso a Hugo pena ¿Uuuuuhhh? Muento, mozo ¿La verdad es que cocinas bien? No, vale. Corte morrón no Apio En mi vida comí apio ¿Estás viendo la olla? ¿Se puede la sacar con la mano? Bueno, pues Con la cena manga, así se hace en mi casa con la manga, 4 maíces, y son 3 kilos de maíz, ¿no sería mejor tirar todo eso? Buena idea, bueno niños, así se hace, tiramos arawan, chufri, guarda, guarda, con mucho cuidado, ahora se sacude, que delicioso, falta igual, Maxi no se cocina todavía, Maxi, no, ok, ok, no, no, que es eso, como que es esto, mirá, ahora se desarma todo, así se desarma, no sabe como me están llevando los ojos, ya esto debe estar hirviendo con maíz, está recaliente, pará bolú, está recaliente, pará, 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 pará bolú, el morrón le echamos, ahí se va armando, algo tenemos, creo que algo por Por lo menos vamos haciendo. Sí, olvidate. Tenemos que tirar ahora el rabo. Senora, ¿podemos tirar todos juntos? Sí o sí. ¿Sí? Mándale, mandale. ¡Ay, qué gato! ¡Se acercó! Vamos a tirar las luces. Estamos muy emocionados, niños. Ok. Me parece que lo hace mejor Fran, así que le vamos a dejar este trabajo para Fran. ¿Cómo está, Gonzalo? Mirá, te vamos a mostrar hasta dónde vamos. No siento nada, todavía nada. La carne tampoco, poroto tampoco. Te muestro acá. Che, ¿va a entrar todo en esta olla? Sí, sí, sí. Ya fue, ya fue. Guarda ahí, Marci. Te vas a despicar todo, eh. Tenemos que esperar ahora. Bueno, vamos a esperar una horita. ¿Te esperamos? Acá, justo donde estamos cocinando enfrente, están armando una feria. Entonces, mientras esperamos que se cocine el locro, vinimos a recorrer. Oye, niños. Me gustó esto. Es increíble esto, niños. Es súper fantástico. ¿Cuánto sale esto? 400. 400. Bueno, me compraré uno. Mirá, este lugar tiene ropa, gorra, todo. Sí, tiene la camiseta de Argentina con las tres estrellas. A ver, ¿cuál? Esa tiene la camiseta de Argentina. Tremendo. ¿Cuánto está eso? ¿3.000? Lo quiero, Ty. ¿Lo querés? ¿En serio? Este queda re bien. Es un re bien. Pasa. Uh, yo quiero el gorro de boca. El de boca. A ver. Permiso. ¿Este? ¿Cuánto está este? 1500. ¿1500? ¿Va o no va? ¿Va o no va? Sí, sí, sí. ¿Qué va a hacer? Sí, sí. Me lo llevo, me lo llevo. ¿Esto qué es? Mielcita. ¿Mielcita? No, nunca probé. ¿Mielcita nunca probé esto? Sí, sí, sí. ¿Cómo es? No sé qué es esto. No sé si te arraste si no probaste las mielcitas. ¿En serio? Es coreano. ¿Pero es muy conocido esto? ¿Es rico? Es riquísimo. ¿En serio? Me lo confirmás vos. Yo confío. Bueno, ¿las rojas son más ricas o qué? Y las que más se venden. ¿Cuánto sale? 200 pesos la tira de 10. 200 pesos la tira de 10. Ok, vamos a probar mielcitas rojas por primera vez. No sé, ¿pero es miel esto? No. Es miel de color así, de frutilla. Ah, ok, ok. Te busca ahí un señor. Bueno, la mielcita no tiene sabor a miel. Esto es una mentira. Es azúcar. Es todo azúcar con saborizante. Sinceramente a mí no me gustó. Pero creo que 10 años antes si tenía tipo 13 años, 14 años sería fan. Es un sabor que... Es tipo de kiosco de colegio. No, pero de grande es más nostalgia que otra cosa. Ah, ok, ok. Bueno, después de la jornada de compras volvimos acá a cocinar a terminar el ocro. Vamos, todo adentro. Encima falta... ¡Dios! Vamos a revolver. ¿Cómo se llama esto? Revolver el ocro. Ah, ¿eso? ¿Sí? ¿Sí? ¡Hazel de verdad! ¡No! ¡Hazel de verdad! ¡Noooooo! ¡Hazel de verdad! ¡Hazel de verdad! ¿Me salpí? Pero no... ¿Es que vende las mismas? Vi a una mano ajándola. En traditions de Colombia, sí. En el fondo pasamos la Oberlin, sí. Muy bien. Juliana les solutione. Si no estas muy lejos te lo llevo a pras No se No pasa nada Gracias, gracias, esta caliente Acá Maxime, pasen por acá Ahí acá atrás Estamos sirviendo gaseosa niños No, no, vení de nuevo Si, tenemos Pero venís acá, para comer acá Veníte, si Vamos a ir a preguntar a ver que les parece No, no, de verdad Opinión sincera Uh, ya te lo terminaste Bueno, esta va a ser mi primera vez que cociné lucro Y además la primera vez probando A ver cuál es tu reacción Esto que es maíz, no? Porque metimos tantas cosas hoy No, no se ni lo que es Es una mezcla No, no deberías planear ¿Y? ¿Rico? Wow, ven ahí Se argentinizó Me re gusto, eh Me re gusto ¿Te gusto mucho? Estaba jugando en serio Me re gusto Me re gusto Me re gusto Me re gusto Oh man ¿Esta bueno o no? Está muy rico, eh No, muy sabroso Si vos lo de aquí Palabra sabroso no lo usaste en tu vida No, para nada Encima es la primera vez que cocinamos esto Si, si O sea, imaginate Y comparado con otros locros que anda No, no me acuerdo de haber comido el locro Sé que comí alguna vez en mi vida Pero... Pero nada Está rico, está rico Muy bueno No, está bueno Es como... Es como un curry Pero con... Con más sopa Más ingredientes Como más... Un poco más grasoso y espeso Si, aparte tengo un hambre Así que... No sé si el hambre o está muy bueno Jajajaja Ahora para caliente ¿Eh? No, no está bien Está tremendo Me acuerdo que prueben en serio ¿Vos está? Si está bueno en serio Hicimos muy buena receta Prueben, prueben Buena receta Cuenta la leyenda Que vinieron 6 muchachos a Florencio Varela De muy lejos Desde Capital Vamos a tomar que está lista A ver ¿Esto es lo que hizo Tai? Si ¿Y los muchachos? Si, si, si Tiene buen olor Me hizo volar hasta cuando mi mamá cocinaba Y mi esposa, mi esposa O sea que él se llama Tampoco hace falta exagerar Tampoco hace falta exagerar No, no, no Mi esposa, perdón mi esposa Jajaja Uno Dos ¡Oh! ¡Ay no! Bueno ya vamos casi terminando Le terminamos a... Más de 100 porciones ¿No? Si 200 Si Casi 200 porciones Para todos No, más ¿Viste que se dejó? Bueno Porque tiene... Algo de llamas Un coreano cocinando locro Buenísimo Bueno Acá dicen que raspadito este del fondo es más rico así que lo voy a probar Espectacular Espectacular Está más rico en serio ¿Viste? Más rico está El raspadito Cuatro 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 Cinco ¿Listo? No, faltan ocho ¿Faltan ocho? ¿Ocho? ¿Te cansaste? ¡Once! ¿Qué te parece Feli? Posta Posta Un nueve ¿Nueve? Un diez ¿Valió la pena despertarse a los cuatro de la mañana hoy? Sí Valió la pena Sí Mañana volvemos Sí Mañana volvemos Bueno, como los chicos están comiendo y Maxi está entreteniendo a los nenes ¡Están asustando a los niños! ¡Nos vemos amigos! Vamos a despedirnos con Kino Los dos Sí, sí Muy bueno Primera vez probando locro Primera vez cocinando locro Kino Claro, primera vez Nos encantó la verdad Muy rico Acá en Florencio Varela nos recibieron de diez Estamos en un barrio que se llama El Country Muy buena experiencia Sí, sí La pasé muy bien la verdad Gracias a todos los que nos ayudaron para el video de hoy Y gracias a todos los chicos que se sumaron Gracias a Kino, gracias a Maxi Gracias a toda la gente que nos dio una mano para poder hacer esto posible Y feliz 25 de Mayo Feliz a todos los argentinos Y nos vemos la próxima semana con otro video que no sé que voy a hacer la verdad Adiós, nos vemos ¡Adiós niños! ¡Nos vemos pronto!